La Secretaría de Salud de Zacatecas informó el tercer fallecimiento de un paciente positivo de COVID-19 en la entidad. El deceso corresponde a un hombre de 45 años de edad residente del municipio de Guadalupe, quien dio positivo a coronavirus el pasado 7 de abril y quien debido a padecimientos asociados como hipertensión arterial sistémica, asma bronquial y obesidad, tuvo que ser hospitalizado. Las autoridades del sector salud reiteraron su llamado a los azatecanos a no bajar la guardia y acatar todas las medidas sanitarias implementadas en la entidad para contener la propagación del virus.